Sinceramente tenía mis dudas al realizar este video, pero últimamente Youtube me ha recomendado videos donde personas afirman que el DLS 22 va a atraer muchas cosas, como narración en español, la implementación de la Bundesliga, las leyendas, nuevos gráficos, incluso hasta dicen cuando va a salir el DLS 22, como si FTG ya hubiese confirmado esa información, lo cual no es así, y es por eso que decidí hacer este video, para que esas personas ya dejen de estar desinformando a la comunidad, y para que los dejen de estar engañando a ustedes, ya que muchas personas toman esa información como verdadera, pero no les crean ni una palabra de lo que dicen, porque para empezar, nada, y escuchen bien, nada sobre DLS 22 está confirmado, ni fecha de lanzamiento, ni la narración en español, ni nuevas opciones, ni nada por el estilo. El mejor ejemplo que tengo para mostrarles como es que muchas personas desinforman, es cuando afirmaban que la Bundesliga aparecería para DLS 22, esto basándose en que el score giro ya la tenía, pero yo salí a desmentir todo eso, con información oficial que FTG me había proporcionado mediante un correo, dejando expuestos a todos aquellos que ya daban por hecho la presencia de la Bundesliga para la próxima entrega, esto es un claro caso de que esas personas no se informan bien, lo que hace que den información falsa, y aunque en este caso si era pasable que pensaran que la Bundesliga estaría para el siguiente año, lo mejor es que primero se hubieran informado bien, y no dar información como oficial solo porque si. Ahora pasaré a dar mi opinión sobre lo que hacen estas personas, y es que sinceramente, no maimen, yo sé que a veces uno como creador de contenido se queda sin ideas para hacer videos, pero eso no es motivo para que den información falsa, o en el caso de que esos videos les generen muchos ingresos, tampoco es motivo para decir mentiras, no se pasen de verga y mejor por lo menos digan que no es oficial, que ustedes quisieran tener esas opciones en el juego, o algo por el estilo, yo sé que cosas como el clickbait son necesarias para muchos de nosotros, en mi caso lo utilizo muchísimo, pero hacer clickbait es una cosa, y dar información falsa ya es otra, yo sinceramente espero que esas personas vean este video y dejen de estar desinformando a la comunidad, porque ya quisiera ver a esas personas dar la cara cuando salga DLS 22, y todo lo que dijeron que iba a salir no este, pero en fin, solo espero que por favor dejen de hacer eso. Y bueno yo sé que todos estamos impacientes por el lanzamiento de DLS 22, pero no se crean todas esas mamadas que dicen, ya que casi todo es falso, lo que si se podría tomar en cuenta para la próxima entrega, es la aparición de Firmino y de Kevin De Bruyne en la portada del DLS, la actualización en fichajes, plantillas, medias de los jugadores, etc, porque son pequeñas cosas que se presentan en cada entrega, pero no es nada del otro mundo, yo les recomiendo no hacerse muchas ilusiones, para que después no se lleven una gran detección. Y bueno, hasta aquí llega este video, espero les haya gustado, ya saben que si fue así pueden indicarlo dejando su buen me gusta, suscribiéndose al canal, y activando la campanita de notificaciones, para que no se pierdan de ningún video, ya por lo pronto yo me despido, y nos veremos hasta la próxima, saludos.